Estás viendo Los Padrinos Mágicos En un mundo donde todos hablan demasiado ¡Wow! ¿De dónde sacaron esa super casa? ¡Es nuestra guarida Kung Fu! ¡No! ¡Se aceptan! ¡Niñas! Ella pone manos a la obra ¡Wow! ¡No te pierdas ese mundo! ¡Su mundo! ¡El mundo de Bucca Gen X! Colestón predice Cada vez más brillo en tu futuro Nuevo Colestón Ahora viene con el tratamiento Gloss Intenso Que mejora el brillo de tu pelo Revitalizándolo por 6 semanas Colestón Con el nuevo tratamiento Gloss Intenso Hace que tu futuro brille Viví el poder de Colestón De Vela ¿Podrá el nuevo Axia Acti Blue Recuperar la blancura de las prendas sucias? Vamos a pasear en medias por Bailoche Cada vez peor ¡Media! Ahora va Pensé que no iba a salir de ninguna forma Y está blanquísima Virginia, la gente de Bailoche y yo Comprobamos que el nuevo Axia Acti Blue Pudo con la suciedad de la tierra patagónica La suciedad puede ser muy distinta Pero el blanco siempre es el mismo Proverbio Oriental Proverbio Oriental El proverbio dice El buen discípulo supera al maestro Continúa viendo Los Padrinos Mágicos Proverbio Oriental Colectivo Colectivo